Cuando envías correos masivos o estrategias de email marketing, ¿tus correos llegan a la bandeja principal o llegan al spam? En este video, que es muy importante, te voy a mostrar cómo mejorar la entregabilidad de todas tus estrategias de email marketing y automatizaciones de marketing. No importa qué tipo de plataforma uses, no importa si estás utilizando, por ejemplo, MailChimp, ActiveCampaign, SendinBlue, MailerLite, AkumbaMail, la que sea. Lo que te voy a mostrar te va a servir para que todos tus correos lleguen a la bandeja principal de tu destinatario. Así que vamos, bueno. Déjame contarte un dato super clave. Cuando nosotros publicamos información en nuestras redes sociales, un post o un video, ¿cuántos de nuestros seguidores logran ver esa información? Si tú tienes Facebook, solamente del 1 al 10% van a ver ese post. Y en promedio en Facebook es solo el 1%. Realmente solo es el 1. En Instagram va del 5 al 15%, pero normalmente solamente el 5% de las personas que te siguen son los que ven tu post o tu video. ¿Qué sucede en email marketing? En promedio uno tiene el 20 o 30% de aperturas de nuestra información. Significa que el email marketing es el canal que tiene el mayor canal de apertura y el que permite tener un mayor contacto con tus seguidores. Por eso todas las marcas utilizan email marketing, por la importancia que tiene. Listos y además de que realmente es una lista de datos duya. Tú tienes realmente todos los datos de tus seguidores. ¿Cómo logramos que nuestros correos no lleguen a spam? Pues configurando la autentificación del dominio. ¿Qué vamos a necesitar para lograrlo? Un hosting, que es donde se aloja nuestra página web. Y un dominio personalizado. Significa que mi dominio sea camilobarbosa.com, idealizetv.com, pepitopérez.com. Ustedes tienen que haber comprado un dominio. Y este tutorial les va a servir para cualquier plataforma de email marketing. MailChimp, Sendinblue, Akumba Mail, ActiveCampaign, MailerLite, cualquier HubSpot. Cualquier plataforma que ustedes tengan o manejen. Conceptos importantes que vamos a trabajar. TXT y CNAME. Realmente son valores que utilizamos al momento de configurar nuestros dominios y nuestro servidor. Lo que están haciendo realmente es prevenir. Y nos van a ayudar a prevenir que el correo no llegue a spam. Y conceptos aún más importantes para la autentificación. DKIM o DKIM y SPF. Realmente estos son los valores más claves aquí. Y son los que vamos a buscar dentro de nuestra plataforma de email marketing. ¿Qué son? Son los protocolos de autentificación que permiten que nosotros firmemos el correo. Significa, estos valores son los que le van a decir. Por ejemplo, si yo mando un correo desde info.camilobarbosa.com. Yo estoy firmando ese correo con toda la seguridad de mi dominio. Y cuando Yahoo, Hotmail, Gmail lo reciben, van a tener un extra de seguridad que dice este correo viene firmado y realmente se lo podemos entregar a nuestro usuario. Y lo vamos a poner en la carpeta principal. Lo primero que hacemos, vamos y entramos en nuestra plataforma. Yo aquí les tengo montadas varias plataformas. Y abajo van a encontrar los links directamente de acceso a la sección de autentificación. Vamos a hacer el ejemplo con Sendinblue. Imagínense que yo entro en Sendinblue. En todas las plataformas es igual. ¿Listos? Sendinblue es una plataforma de email marketing. Nosotros utilizamos realmente varias. Cuando entramos dentro de la plataforma y le decimos entrar a mi cuenta. Siempre pues tenemos muchos datos, ¿cierto? Tenemos muchos datos. Lo que debemos hacer es siempre ir al menú de nuestro perfil. Y allí vamos a ir en Sendinblue donde dice Sender en IP. En Sendinblue podemos entrar en esa sección. Si tenemos a Cumba Mail, lo que podemos hacer es entrar directamente en mi cuenta. Y luego entramos en emails y dominios. Se dan cuenta que estamos entrando en la sección de dominios. En Sendinblue también entramos en sección de envíos, dominios. Si tuviéramos MailerLite, entramos en la sección de mi perfil. Y luego entramos en dominios. Si es MailChimp, igual decimos iniciar sesión. Entramos en dominios. Y en dominios siempre vamos a tener algo que se llama autentificación. Así que ya saben que deben buscar en su plataforma el menú de dominios para autentificar. Ya cuando estamos dentro de esa sección, vas a ver algo que dice que debes agregar un correo de envío. Donde tú dices, yo quiero que todos mis correos se envíen desde camilo. Primero agregas ese dominio. Listo, entonces agregas el dominio. Digamos Camilo. Y lo voy a enviar desde el correo. Info arroba camilobarbosatv.com Le digo guardar. Luego en la pestaña de dominios que vas a tener ahí mismo. Te va a salir el dominio y dice, ese correo, ese dominio Camilo Barbosa TV que acabas de agregar. No está autentificado. Mira como sale. Un correo autentificado te va a salir siempre en verde. Pero el correo no autentificado te va a decir, autentifica este dominio. Le damos clic y nos dice, para autentificar este dominio, debes agregar los siguientes valores dentro de tu hosting. Recuerda que debes haber comprado un hosting. Si no tienes hosting, en este caso no te serviría porque estos valores se van a agregar allá. O tendrías que agregarlos en el administrador del dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Pongan aquí atención pues. Me están mostrando estos datos. Uno, dos, tres, cuatro. Dependiendo la plataforma, les pueden mostrar solo tres datos o solo cuatro datos. ¿Dónde está la clave aquí? Van a ver que al inicio dice, configura set txt. Txt, txt. En otros casos, les puede llegar a decir, por ejemplo aquí como en MailChimp, les puede decir, crea un CNAME. Siempre la configuración va a estar en estos dos datos. Txt o CNAME les va a mostrar cómo funciona. Regresemos a la configuración entonces. Estamos configurando como ejemplo SendinBlue. Me dice, vas a configurar el dato 1, 2, 3 y 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir directamente a mi servidor. Esta es la apariencia de un servidor interno, del cPanel o de las características del hosting. Ustedes, ¿cómo logran ingresar a toda esta sección? Lo que deben hacer es lo siguiente. Ustedes ya compraron su hosting y dominio. Ponen en la parte superior de Google el nombre de su dominio. Y luego de eso, deberían escribir cPanel. Esto nos va a llevar directamente a la configuración de cPanel de su servidor. Que les va a decir, agrega tu nombre de usuario y tu contraseña. Si ustedes aquí de pronto se perdieron en este punto, deben contactar al webmaster de su página web. Y decirle, mira, necesito directamente los accesos para ingresar dentro de mi servidor. O recuerden ustedes dónde compraron su hosting. Empresas que hemos recomendado. Por ejemplo, HostGator.com Hemos recomendado BannaHosting.com Hemos recomendado A2Hosting Y así existen un montón. Por ejemplo, también está GoDaddy Existen cientos de servidores, servicios de hosting para su página web. Así que, ya cuando estemos dentro de nuestro servidor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la sección que dice Buscar, en la parte de arriba, ustedes van a escribir DNS. Y les va a salir algo que dice Editor de Zonas. DNS Zone Editor. Le damos clic ahí. Y miren lo que va a suceder. Aquí les va a decir, este es tu dominio que está registrado dentro del servidor. Y al final va a decir Manage. En ese Manage les va a mostrar muchos datos de cómo está configurado sus correos electrónicos. Su dominio, su página web. No toquen nada ahí. No lo toquen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde dice Add Record. En la parte superior dice Agregar Record. Y dice, ¿quieres agregar uno de CNAME o uno de TXT? Esos son los únicos dos que siempre trabajan la mayoría de plataformas de email marketing. Ninguna les va a pedir utilizar el resto. Entonces aquí ya las tenemos claros. Voy a SendinBlue y me dice, lo primero que debe setear es un TXT para este dato. Dice, lo que está entre las comillas. Lo copio. Y voy a ir a crear un TXT. Así que le digo aquí Agregar TXT. Y me dice, agrega cuál es el Valid Zone Name. Ahí le digo Pegar. ¿Listos? Y agrego ese dato. Y luego me dice, ¿cuál es el Record? Y tenemos todo este dato súper largo. Le digo aquí, Copiar. En este clic. O ustedes lo seleccionan y dicen Copiar. Y le decimos aquí, Pegar. Al costado derecho. Donde tenemos ese dato. Le digo Agregar. Y listo. Agregamos nuestro primer dato. Luego vamos con el segundo. Dice, agrega un TXT a tu propia página web. Dice, a tu propio dominio. Entonces lo copio. Me voy a mi servidor. Le digo Agregar TXT. Y Valid Zone Name. Pongo Camilo Barbosa TV.com. Que ese fue el valor. Y en TXT agrego esta información. Le digo Copiar. O la selecciono todo y le digo Copiar. ¿Listos? Miren aquí el dato. Página. El dato que nos dio. Y Agregar. Repetimos de nuevo el proceso. Con el tercero. Y con el cuarto. Miren lo que nos dice acá. Agrega tu página web. Y este dato al costado derecho. Y luego acá dice, agrega otro TXT con este dato. Y agregas todo este dato al costado derecho. De hecho, cuando ya hayamos agregado los datos. Lo vamos a tener de esta forma. Se va a ver así. El dato que nos dio al inicio. Y el dato que nos dio al final. ¿Qué debemos hacer? En promedio esperar un par de minutos o horas. Y le vamos diciendo en cada botón verificar. Le decimos clic verificar. Clic verificar. Clic verificar. Y clic verificar. Cuando ya le hayamos dado clic en verificar a todos. Le decimos aquí. Estoy listo. Y eso va a cambiar a color verde. Y se va a ver así como se ve este. Te va a decir autentificado. Otro ejemplo. Aquí de Cumba Mail. Va a decir así. Verificado. Otro ejemplo en MailerLite. Les va a decir acá. Autentificado. Otro ejemplo directamente en MailChimp. Les va a decir. Autentificación en progreso. Mientras que va cargando los datos. ¿Listos? Después de esto. Nuestros correos van a tener una firma digital. Que va a asegurar que sus correos lleguen a la bandeja principal. ¿Listo chicos? Entonces cuéntenme. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? Si quieren seguir aprendiendo estrategias sobre email marketing. No olviden que entro de nuestra plataforma de educación online. IdealizeTV.com En cursos. Cursos premium. Van a encontrar un curso de email. Y automatizaciones con MailChimp. Si quieren aprender a utilizar todo este canal. Que es increíble. Y realmente ayuda bastante. A recuperar toda la inversión que ustedes también hacen. Con campañas publicitarias. Con todo lo que publican en redes sociales. Ahí les recomiendo. Les dejo el link. Del curso. Así que pues chicos. No olviden suscribirse al canal. Cuéntenme si les pareció importantísima esta información. Que es difícil de encontrar. Y realmente es súper clave. Si ustedes son emprendedores digitales. Así que chicos. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para todos. Ahí nos vemos.